Iván Duque tilda de pobrecistas a los líderes progresistas de América Latina. Quieren empobrecer a los pueblos. Vemos como personas que ostentaron las armas en contra de pueblos enteros ahora les gusta hablar de la paz. Fueron algunas de las palabras del exmandatario del país. El expresidente Iván Duque se refirió a los líderes progresistas latinoamericanos como pobrecistas. Sus comentarios se produjeron durante su participación en un foro de dirigentes del centro derecha que llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina este viernes. Durante su intervención Duque criticó a los líderes progresistas de la región a quienes acusó de querer empobrecer a los pueblos. Van una semana a Chile a llorar Allende y atacan la dictadura de Pinochet, pero a los pocos días son capaces de ir a Cuba y enaltecer la dictadura de los castros. Indicó el exmandatario en el foro del grupo Libertad y Democracia, aunque no mencionó a nadie, específicamente al parecer le lanzan una indirecta a Gustavo Petro, quien recientemente viajó a Chile para conmemorar el golpe de estado de 1973 contra Salvador Allende y luego asistió a la cumbre de jefe de estado en Cuba. En sus declaraciones Duque lanzó una crítica al señalar que, vemos como personas que ostentaron las armas en contra de pueblos enteros, que estuvieron dispuestas a quitarle la vida a otros por su forma de pensar, ahora les gusta hablar de la paz. Estas palabras según parece también serían dirigidas a Petro, quien tiene un pasado como guerrillero en el M19 antes de su participación en la política. Duque expresó su desacuerdo con la postura de algunos líderes progresistas que, en su opinión, mantienen una actitud ambivalente al condenar dictadoras en algunos países mientras elogian regímenes autoritarios en otros. La democracia en América Latina está siendo gravemente amenazada por quienes hoy presentan como progresistas, pero en realidad son pobrecistas porque quieren empobrecer a los pueblos de América Latina para, en virtud de la lucha de clases y del odio, dividir para allanar su camino al poder y perpetuarse en el poder, señaló Duque. No podemos seguir permitiendo que las banderas del pobrecismo llamado progresismo sea lo que esté produciendo una destrucción de América Latina, afirmó. Hemos visto el modelo fracasado de Venezuela, que ha generado la mayor crisis migratoria de América Latina. Hemos visto el fracaso del modelo cubano, donde hay un pueblo que con la represión ha sido acallado, y hemos visto también el fracaso de quienes han querido construir dictocracias, como ha sido el caso de Nicaragua, dijo el expresidente.